Quiero hacer un comentario hoy, serio y responsable, concerniente al Central Romana Corporation. Es una empresa que ha aportado muchísimo a la romana, al país y digamos al mundo. ¿Verdad? Tiene hospitales, en esos batalles, ha transformado muchísimas cosas en esos lugares. Entonces se ha levantado un grupo de Santo Domingo diciendo con la opinión pública que el Central es esto, que el Central es lo otro. Yo repito que no hay una empresa que haya aportado tanto como el Central Romano. Usted debe tener 20 amigos que son centralistas, que han salido de abajo de la pobreza, que han hecho su casa, que tienen vehículos, trabajando ¿dónde? En el Central Romano. Mi papá es centralista, con 20 años casi ahí. Ella tira a su familia trabajando en el Central. Aquí no hay una empresa como esa compañía que aporte tanto acá a la República Dominicana. Y vemos a veces un grupo de personas, un grupo de gente, con la opinión internacional de que están haciendo. Yo quiero que ustedes investiguen cómo están trabajando en esos batalles. A esa gente, el trato que se le está dando a esas personas en ese lugar, a los que pican caña, le están dando seguro médico. Oigan bien, mucha gente sin documentación es por ahí porque trae impresoras de otro lugar a trabajar porque hace su contrata. Y lo traen ahí seguro médico, le están dando su vacación. Oigan bien, todo al día. Y de este programa a nosotros, todo el que vaya a encontrar el Central, por lo menos en mi persona, me tendrá de frente. Porque el Central marca país, marca romana, oiganme, y da gusto, todo el que trabaja en ese lugar, si la hace bien, que siempre haga la cosa bien, a usted la va a ir bien siempre. Ahora, si usted hace la cosa incorrecta y usted se debía del camino como empleador o como empleador, va a tenerle problemas. Entonces, nosotros, repetimos, apoyamos al Central Romana desde este programa. Y todos aquellos que conspiren con tres empresas tendrán mucha gente de frente.